Muy buenas tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este video donde les voy a mostrar como obtener algunos trofeos o logros que son los de arma más fuerte, arma básica, arma encantada, arma mágica, arma de cristal, arma oculta, arma divina, arma relámpago, arma de fuego, arma del caos. Si hacemos todos estos logros en el orden que yo les voy a mostrar y con las herramientas que yo les voy a proporcionar van a ahorrarse mucho tiempo y recursos al momento de hacer todos estos logros. Todo lo que van a necesitar se los voy a dejar en la descripción. Hay unas armas que si ustedes las obtienen van a ahorrarse muchos recursos y tiempo porque se van a evitar el obtener todos los fragmentos de titanita para poder llevar estas armas hasta ese nivel y así ser mucho más rápido y directos. Bien, vamos a comenzar con el arma más fuerte. Para hacer esto vamos a tener que llevar un arma hasta más 15. Yo voy a comprar aquí con este herrero esta espada larga y esta la voy a llevar a más 15. Para poder hacer todo esto necesitamos darle las brasas grande y brasa muy grande. Todo esto se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Todo lo que se necesita, dónde van a farmear las titanitas, todo lo que necesitan va a estar aquí en la descripción del video. Ok, aquí ahora vamos a modificar el equipamiento para poderla llevar a más 6 y continuar subiéndola de nivel. Aquí ya vamos en más 7. Vamos a continuar subiéndola hasta más 10 es lo que nos va a permitir. Ahora le damos en modificar equipamiento y nuevamente le damos aquí para poder llevar de más 11 a más 15. Y así obtenemos el trofeo o logro de arma más fuerte. Trofeo, logro, arma básica. Para esto vamos a necesitar llevar un arma básica a más 5. Yo voy a comprar aquí nuevamente la espada larga y primero la voy a llevar hasta más 5 de forma natural. Así como van a ver a continuación. Una vez que la tenemos en más 5 de forma natural le damos en modificar equipamiento y buscamos aquí donde nos diga llevar a arma básica. Después le vamos a dar ahora sí en reforzar y le vamos a dar hasta más 5 que es el límite. Para poder hacer esto necesitamos haberle entregado la abraza grande. Y así obtenemos el logro o trofeo o trofeo arma básica. Trofeo, logro, arma encantada. Para facilitar este logro vamos a necesitar ir por el Bracamarte encantado que le dejo en la descripción del video. Donde obtener estas armas que nos van a ahorrar mucho tiempo y recursos. Y una vez que la tengamos vamos a venir con el herrero de ruinas de Nuevo Londo. Y vamos a llevarla hasta nivel más 5. Y de esta forma obtenemos este trofeo o logro arma encantada. Logro o trofeo arma mágica. Para ahorrarnos tiempo y recursos vamos a modificar la Bracamarte encantada. La vamos a descender aquí de esta forma en la flechita hacia atrás. Para que quede mágica. Luego le volvemos a dar en modificar equipamiento. Y le vamos a subir a más 6 aquí. Así. Y ahora sí ya la podemos reforzar a más 10. Les recuerdo que para hacer esto necesitamos darle al herrero la brasa correspondiente. Todo esto se los voy a dejar en la descripción del video. Y así obtenemos el logro o trofeo arma mágica. Logro o trofeo arma de cristal. Para ahorrarnos tiempo vamos a llevar la alabarda de cristal. La cual les dejo como obtener en la descripción del video. La vamos a reforzar aquí con este herrero y la vamos a llevar hasta más 5. Y de esta forma obtenemos este trofeo arma de cristal. Logro o trofeo arma oculta. Para ahorrar tiempo y recursos vamos a llevar el garrote oculto hasta más 5. El cual les dejo donde obtener en la descripción del video. Y de esta forma obtenemos el trofeo arma oculta. Logro o trofeo arma divina. Para ahorrar tiempo y recursos vamos a descender el garrote oculto que acabamos de llevar a más 5. Lo vamos a descender aquí en modificando equipamiento. Y queda en divino más 5. Ahora le volvemos a dar en modificar nuevamente para llevarlo a más 6. Y ahora si vamos a poderlo reforzar hasta divino más 10. Les recuerdo que para poder hacer todo esto necesitamos entregarle las brasas correspondientes a los herreros. Todo esto se los dejo en la descripción del video. Y de esta forma obtenemos el trofeo o logro arma divina. Logro o trofeo arma relámpago. Para ahorrar tiempo y recursos vamos a llevar la lanza de relámpago. La cual les dejo como obtener en la descripción del video. La vamos a llevar con este herrero hasta más 5. Y de esta forma fácil podemos obtener este trofeo o logro. Arma relámpago. Logro o trofeo arma de fuego. Para esto vamos a necesitar llevar un arma de fuego hasta nivel más 10. Yo compré una espada larga y la voy a llevar primero hasta más 5. Todo esto lo estoy haciendo con el herrero de las catacumbas. Una vez que la tenemos hasta más 5 le damos en modificar equipamiento. Y le damos aquí para hacerla de fuego. Después la vamos a reforzar hasta más 5 primero. Cuando la tenemos ya en más 5 le damos nuevamente en modificar equipamiento. Para poderla llevar a más 6. Y ahora sí la vamos a subir hasta más 10. Les recuerdo que debemos de entregarle la brasa correspondiente para poder hacer esto. Y de esta forma obtenemos el trofeo o logro arma de fuego. Logro o trofeo arma del caos. Para ahorrar tiempo y recursos vamos a descender el arma que tenemos de fuego más 10. Al descenderlo va a quedar a más 5. Una vez que la tengamos así podemos darle nuevamente en modificar equipamiento. Y ahora sí la podemos llevar a arma del caos. Así quedaría. Y ahora sí vamos a poder reforzarla hasta más 5 para obtener este trofeo. Les recuerdo que debemos de entregarle la brasa correspondiente para poder hacer todo esto. Y de esta forma obtenemos el último de estos trofeos. Si este video te sirvió regálame manita hacia arriba y si lo deseas suscríbete al canal. Nos vemos en otro video.